Lamentable momento y momentos Los que pasamos con la triste noticia de la muerte de dos buenos y grandes jóvenes Me refiero, sin lugar a dudas, a Joshua y a Princess Princess y Joshua, dos grandes seres humanos Prince y Joshua murieron en un aparatoso accidente en New Jersey's Tenpike Los encontramos después de tres días, lamentablemente Paz a sus restos Así los recordamos, de una manera diáfana, alegre, divertida, como fueron ellos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.